Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Leo, vamos a ver cuál es el tarot de esta semana, este maravilloso horóscopo. Vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles para esta maravillosa semana. Aquí te dicen que para esta semana vienen bendiciones en tu vida. Yo veo que vienen bendiciones en tu hogar, en tu negocio o en tu trabajo. Estas son bendiciones que este maravilloso ángel va a empezar a soltar esa energía de paz, esa energía de abrirse caminos hacia nuevos rumbos, hacia nuevos horizontes, que te van a dar el éxito y la prosperidad a lo largo de esta semana. Yo te recomiendo que le des la bienvenida a este maravilloso ángel de bendiciones a tu vida comprando una veladora o vela de color blanca, la vas a tomar entre tus manos, le vas a decir yo, nombre y apellido, te doy la bienvenida, bendito ángel de bendiciones a mi hogar, a mi vida, a mi trabajo y a mi negocio. La vas a encender y se la vas a ofrecer a este maravilloso ángel de la manera que te acabo de comentar. Y vas a ver cómo esta semana las bendiciones empiezan a hacerse manifiesto en tu vida. Ahora vamos a ver en el aspecto de la salud, que es lo que te dice el universo para esta semana, en esta maravillosa semana de bendiciones. Va a ser una tirada maravillosa, seguro estoy de eso. Vamos a ver qué te dice el carol, hay que barajearla bien. Y bueno, pues ahora vamos a ver en la salud, qué es lo que nos dice. Aquí nos dice que está saliendo de una mala racha de salud, está sanando, tu cuerpo va a comenzar a sanar. Este maravilloso ángel de la salud va a empezar a manifestarse de esa manera. Vas a sentirte con más vida, con más vigor, con más vitalidad. Te vas a sentir que tienes más oportunidades para salir a la vida. Vas a sanar tu mente, cuerpo y espíritu a lo largo de esta semana. Muchas felicidades porque es algo que tú habías estado esperando y buscando desde hace mucho tiempo, querido Leo. Así que esta semana recuperas nuevamente esa fuerza, recuperas nuevamente esa vitalidad, esa energía negativa de enfermedad está saliendo y vamos a apurarnos para que esta semana ya esté completamente fuera de ti, fuera de tu alcance y empieces a tener mucho éxito y prosperidad. Vamos a ver en el amor qué es lo que nos dice para esta semana. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que no tienes nada de qué preocuparte. Estás soltero o soltera porque te has dado cuenta que algo estás haciendo mal en las relaciones. Algo está sucediendo que no te permite llegar a más tiempo, que no te permite llegar a concretar muy bien tu relación y terminas por separarte o esa ruptura de pareja. Así que no hay de qué preocuparse. Te está dando el universo un tiempo para que tú empieces a autoanalizarte y te des cuenta en qué estás fallando como ser humano, como individuo. Aquí lo que más yo veo es de que eres una persona que confía mucho en los demás. Eres una persona que sientes que las cosas ya están tan bien que dejas de imprimirle ese tiempo, ese amor, esa dedicación a la persona y pues obviamente la otra persona lo ve como una falta de interés. Aunque tú digas no es que no es que sea interés, es que pues si ya está conmigo ya para qué hago esto o si ya estoy con ella o con él para qué hago lo siguiente. Entonces pues obviamente lo ven como una falta de atención y pues empiezan a ver ahí algunos problemas y termina la relación. Así que date el tiempo de ir reestructurándote nuevamente como ser humano, como persona, como individuo para que en la siguiente relación que el universo te dé la oportunidad, bueno, pues corrijas estos detalles. Mientras, tómate tus vacaciones, mejora tu alimentación, trata de hacer un poco de ejercicio, de descansar, de regresar, a entablar relación con personas que hace mucho tiempo ya no veías. También si ya estás en una etapa en donde estás casado o compartiendo tu vida, te dice el universo que ha llegado el momento de que disfrutes a tu familia. Ha llegado el momento de que pases tiempo de calidad con ellos. Trata de que los fines de semana o los días de descanso puedas estar con tu familia. Lo que has hecho últimamente es que es día de descanso o fin de semana y te vas, te vas con los amigos, te vas con la familia en general, o sea, el papá, la mamá, los abuelitos, los tíos, los primos y no pasas tiempo con tu familia. Ha llegado el momento de que por lo menos un fin de semana te lleves a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, a tus hijos, te los lleves a algún lugar de esparcimiento, a algún lugar en donde puedan estar tranquilos, puedan estar a gusto y vas a ver cómo la relación familiar va a ir mejorando, ¿ok? Te dice el universo que en esta nueva relación en la cual tú te estás dando la oportunidad de conocer a esta persona no te está dejando ninguna satisfacción. ¿Crees que no es momento? Y sí, es como en el caso del soltero. Creo no es momento para que tú empieces a tener una relación. Hay mucho que sanar, hay mucho que limpiar, principalmente tu salud. Deja que el universo actúe en esta sanación. Deja que esa mala energía se vaya y posteriormente puedas volver a retomar esta relación que apenas está empezando, ¿ok? En la prosperidad, vamos a ver qué es lo que nos dice esta carta. Aquí nos dice que viene un cambio, viene un cambio muy importante. Posiblemente en tu trabajo venga una oportunidad de ascender, venga una oportunidad de cambiar de trabajo, que renuncies en donde estás y viene una nueva oportunidad. Quizá tú lo veas mal, pero no. Es que ya concluiste tu tiempo, ya concluiste tu ciclo en ese lugar de trabajo. Dale la oportunidad al universo de que actúe en tu vida y que te lleve al lugar indicado. Vas a caminar nuevos rumbos, vas a caminar por nuevos senderos, vas a tener un puesto en donde no estás acostumbrado o acostumbrada a lo que se te encomiende, pero es porque ya estabas mucho o muy metido o muy metida en tu zona de confort. Así que viene una nueva aventura en tu vida, una nueva experiencia. Disfrútala, gózala y déjate llevar por lo que el día a día te va poniendo para evitar ese estrés. En tu negocio viene una celebración, viene una alianza muy fuerte. Aquí te recomiendo que esta semana inviertas o dejes que dos mujeres se van a acercar a ti para invertir en tu negocio, para hacer una alianza, para hacer una asociación. O si dos mujeres te invitan a participar en algún negocio, éntrale, éntrale a ese negocio porque va a ser algo muy bueno para esta semana. Así que disfruta lo que se te está dando la oportunidad. Estos cambios son para bien, son para algo positivo en tu vida. Así que no hay nada de qué temer. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles. El día miércoles entrega proyectos, el día miércoles entrega currículums, el día miércoles haz juntas, haz inversiones o alianzas. El día miércoles, ok. Tu número de la suerte es el 3. El 3 es un número muy importante, es un número de mucho éxito y de prosperidad. Así que tienes el número de la estrella, el número 3. Y el color que te va a ayudar a que todo esto se dé de la mejor manera. Trata de esta semana vestirte de mucho color blanco con dorado y vas a ver cómo esta semana va a ser de éxito y prosperidad rotundo para ti. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.